Friburgo para el Sevilla, Swansea para el Valencia. ¡Pedazo de Betis! Sería la eliminatoria más cómoda, le puede tocar cualquiera de esos cuatro que hemos mencionado. Y va con el Olympique de Lyon, bueno que tampoco estaría, tampoco está mal, visto lo visto. Real Betis Olympique de Lyon, volverá a jugar contra un equipo, contra un equipo español. Es el grupo I.